...estado reunido con todos los legisladores de nuestro departamento y también con el vice... el señor Sarmiento, Ángel Sarmiento, hemos estado reunido ahí en Salta y bueno, hemos llegado a un acuerdo de que el terreno se va a adjudicar se va a adjudicar, si Dios quiere, el lunes ya está el señor, el senador Lava que el lunes va a venir a comenzar a limpiar esos son los compromisos que hemos llegado hoy día, hace una hora como te digo también tenemos la posibilidad por intermedio de Rayet de que nos dé una mano a una máquina de vialidad que va a venir un ingeniero realmente a verificar qué clase de trabajo se tiene que hacer porque quiere ver por cuánto tiempo va a estar una máquina desocupada ocupada quiero decir porque ellos también la ocupan para servicios de desempeñabilidad bueno, ese es lo que hemos llegado el acuerdo de que el terreno va a haber para todo o sea, primero va a haber limpieza y después se va a hacer sorteo de la ubicación de cada familia de las que ya están anotadas primero se va a hacer la limpieza en primera parte en segunda parte va a venir tierra y hábitat a atrasar y en tercera parte se va a hacer un sorteo de ubicación o sea, las personas que ya están son las que van a recibir las que están van a recibir de 140 en total 200 200 más que se han conseguido, ¿no? exactamente o sea que va a haber el terreno para todos 200 terrenos en total 200 terrenos así que va a haber un sorteo de ubicación pero una vez que esté trazada también hay otro compromiso de parte de la gente adjudicada ¿no? de que ellos han firmado realmente de que ellos se van a hacer cargo de los servicios así que se pone en conocimiento ya de que sin eso es imposible ¿no? o sea, se piden que no los tomen hasta que no estén los servicios puestos y recién van a hacer entrega lógicamente, los terrenos en primera parte que no están aptos para tomarlo en segunda parte que tienen que trazar hacer un sorteo de ubicación y lo más fundamental es que tienen que tener los servicios porque ellos hay un papel firmado y bueno a eso se va a hacer tierra y hábitat porque sin eso va a ser imposible imaginamos que ese pago va a ser en cuotas Sí, eso es verdaderamente va a correr por cada adjudicatario eso no eso tiene que correr por por cada uno de ellos porque no se ha llegado a ningún acuerdo de que si va a financiar la provincia eso no eso es el compromiso personal de ellos de que realmente cada uno se va a hacer cargo de los diferentes servicios en este caso de luz y agua que es lo más esencial así que estando todo eso en regla se va a ir entregando los terrenos de acuerdo a la firma que ellos han realizado por supuesto O sea que la entrega de la recepción va a depender específicamente de ellos Mucho, mucho va a depender de ellos exactamente mucho el 90% va a depender de ellos porque si los servicios realmente se pone medio dificultoso imposible de hacer entrega de los terrenos ¿no? Porque Ahora si yo por ejemplo yo puedo pagar mis servicios lo hago me los ponen a mí yo puedo ocupar o tengo que esperar que toda la manzana o todo esté con iluminación y croaca y agua Sí, por supuesto que sería mucho mejor que trabajen conjuntamente entre todos los adjudicados y para que esto se entregue a todos lógicamente porque sabemos que no es fácil porque hay que invertir ahí pero bueno esos son los compromisos que han asumido realmente cada adjudicatario ¿no? que se le ha le ha correspondido el terreno así que bueno eso tiene presente Ángel Sarmiento de que tiene que ser así así que vayan tomando conocimiento que realmente que los servicios corren por cuenta de cada uno de los adjudicatarios que lo ha asignado por el terreno ¿no? ¿Quiénes estuvieron de acuerdo? ¿Quiénes firmaron digamos por los adjudicatarios? No cada uno cada uno de ellos Todos todos estuvieron de acuerdo 180 firmas aproximadamente y más todavía eso es lo que Ángel Sarmiento nos ha informado hoy día que están la mayoría de acuerdo con un acceso cargo del servicio ¿no? ¿Quiénes firmas? ¿Quiénes firmas? ¿Quiénes firmas? Gracias.